Juntamente con la Organización Mundial de la Salud, desde UNICEF Argentina y desde UNICEF Global, entendemos que en la Argentina se han hecho grandes avances en lo que hace al descenso de la mortalidad infantil. Quedan desafíos, en particular en lo que hace a la mortalidad neonatal, pero esto es no solamente en Argentina, sino en el mundo, ya que es la primera causa de muerte. Y entendemos que de mantener estos esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno, se va a alcanzar la meta del milenio. Muy auspiciosa es la reducción que ha logrado Argentina respecto de otros países. Es difícil comparar porque cuando se piensa en el cumplimiento de las metas del milenio, cada país parte de un valor diferente. En términos porcentuales, Argentina se posiciona mucho mejor que, por ejemplo, Bolivia, que Perú, pero claro que allí se parte de valores mucho más elevados. Lograr un comportamiento similar con Chile, con Uruguay, en tanto a la tendencia, es para Argentina realmente auspicioso, ya que no se ve lo mismo, por ejemplo, en el indicador de mortalidad materna. Desde el momento que se lanzó la Asignación Universal por Hijo, hemos entendido que ha sido una de las mejores medidas que ha tomado el gobierno. También lo encontramos muy auspicioso porque esto va apuntando hacia la atención integral, no solamente del niño, sino también de la embarazada, de la mujer. Y con los indicadores que se han definido, se ven en lo que hace al monitoreo de este programa, de este plan, muchos avances. Obviamente tenemos que esperar más tiempo para ver el verdadero impacto que tiene, ya que programas de esta naturaleza requieren de por lo menos cinco años o más para poder ver el impacto. Pero definitivamente la medida en sí mismo ya es un gran logro también para las políticas públicas de Argentina. La más importante para nosotros es la integralidad que tiene el acceso universal, que garantiza justamente no solo los controles, por ejemplo, de la embarazada, sino también del niño y la escolaridad, en tanto, por ejemplo, apunta a que tenga todo el carnet de vacunación completo y otro tipo de prestaciones que han demostrado ser efectivas y que garantizan que el niño esté sano. Y como decía también, cuidado, porque no solamente recibe prestaciones, sino que hay una cantidad de consejería que se le ofrece a las madres y a la familia que definitivamente favorece el desarrollo y el crecimiento del chico sano.